... ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el puerto de Tampa. Vamos a hablar con el vicepresidente ejecutivo, el señor Raúl Alfonso, y el jefe de comercio acerca de los cruceros, lo importante de esta industria para nuestra área. Acompáñenme. ¿Qué tal amigos de Buenos Días Latino? Seguimos aquí en el puerto de Tampa con el señor Alfonso, él es el vicepresidente del puerto y también el jefe de comercio que nos viene a hablar acerca hoy precisamente de la industria de los cruceros, cuántas líneas de cruceros están aquí en el puerto de Tampa y qué tan importantes son. Así que buenos días y gracias por acompañarnos una vez más. La industria de crucero es muy importante para nosotros. Como se llama, es la industria sexy, que a todos nos gusta conocer, los barcos bonitos, vamos de vacaciones, vienen muchos turistas, gastan dinero en la región, así que es algo formidable. Económicamente para nosotros representa más del 20% de nuestros ingresos. Tenemos un gran futuro en esta industria, tenemos las mejores navieras acá con nosotros. Tenemos Carnival Cruise Lines, Royal Caribbean, la NCL, Norwegian Cruise Lines, Holland America y tenemos AIDA, que AIDA es una naviera que es alemana, que nos trae siempre en el invierno. Puros visitantes alemanes que vienen a visitar acá. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho en el futuro, en lo que es el crucero. Estamos muy enfocados en el futuro de nuestro puerto. Como saben, las terminales de nuestro puerto están aquí, en Channel Side. Tenemos nuestros socios, los Lightning y la gran inversión que se está haciendo en esta área. Estamos viendo cada mes el progreso que estamos teniendo con lo que es atrayendo las residencias. Vienen más gente joven a esta ciudad. La combinación, los planes de combinar lo que es el Entertainment Center del Lightning con lo que es el centro de Channel Side. Yo creo que va a ser algo muy interesante. Tenemos nuestros planes para nuestras terminales, para nuestros cruceros aquí. Y estamos muy en expectativa del futuro de nuestros cruceros. Una pregunta es sobre los cruceros. Se había dicho que el puerto de Tampa no estaba listo para acomodar estos grandes buques. Enormes, estos megacruceros que se están construyendo. ¿Qué hay en ese sentido? Es interesante porque al igual que la industria de carga, la industria de los cruceros, todo se está creciendo. Más grande, más alto. Sabemos de la restricción que tenemos con el puente de afuera, que está en unos 185 pies de altura. Los cruceros que se están construyendo en estos días requieren más de 200. Indicación es que nuestro futuro en los próximos 10, 15 años está seguro. Estamos aquí. Channel Side va a continuar siendo nuestras operaciones de cruceros para el futuro. Pero estamos planificando. Estamos planificando porque no vamos a abandonar a una industria que es tan importante, no solo para el puerto, sino para la región. En estos momentos estamos trabajando en la planificación maestra para nuestro puerto de largo tiempo, hacia el año 2030, en todas nuestras terminales, en todo nuestro tipo. Y los cruceros son parte de eso. Esperamos que una vez que este estudio sea terminado, ya eso nos indique cuál será el próximo paso. Creemos que siempre va a haber oportunidad para los barcos más pequeños de que vengan aquí, en ciertos tipos de barcos. Y esa decisión va a ser algo muy importante, que no la vamos a tomar solo nosotros, sino con parte de todos los interesados, organizaciones, nuestra gente acá. Muy bien, muchísimas gracias por su explicación. Y bueno, esperemos que ustedes también hayan entendido un poquito más acerca de cómo trabaja la industria del crucero y lo que realiza la industria del crucero a través del puerto de Tampa para todos nosotros y los turistas que llegan aquí a nuestra área. Vamos a despedirnos, pero regresamos una vez más a nuestros estudios y próximamente estaremos conversando una vez más con el señor Alfonso acerca del futuro del puerto de Tampa. Así que no se vayan, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!